Un patrón, en el ámbito del corte y confección, es una plantilla realizada en papel para ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y cosiendo las distintas piezas. Se llama patronaje, a la actividad de diseñar y adaptar patrones. Patronista, es el profesional que se dedica al patronaje. En la industria de la moda también recibe el nombre de patrón la prenda original que realiza el diseñador de modas, a partir de la cual se copia el resto, cambiando tallas, materiales o detalles. Fundamentos del patronaje, es un técnica de creación de patrones el cual nos permite realizar paso a paso el trazo para elaborar los moldes de una prenda con su diferentes escalado, tallas, utilizada manual o profesionalmente para la elaboración de base o patrón que conforman un prenda de vestir de acuerdo al modelo o la moda actual. Patronaje industrial. El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir. De forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón, se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo. Patrones base. En el siguiente apunte se presentan una serie de patrones base y secretos varios sobre el patronaje. Entre otros se encuentra corset, básico novia, vestido escote o bañera, chaqueta con pinza de bolsillo y cuello sastre, abrigo cruzado, diccionario con gráficos, algunos cuellos. El secreto del cuello chimenea, de los hilos a las costuras, presentación de los patrones, los drapeados, falda y vestidos. Patronaje traje de baño. Patronaje de falda. Patronaje por computador. Patronaje de falda. Video de ejemplo de audaces vestuario. Libros recomendados de patronaje, diseño y confección de moda. Patronaje de falda. 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 Patronaje de